¡Hola a todos! Hoy estamos hablando de cómo Dios hizo todo. ¿Sabías que Dios creó todo? Cuando mires las montañas, Dios las hizo. Cuando ves la luz del sol y el cielo, Dios lo hizo. Todas las piedras, la tierra y las flores, Dios hizo todo eso y Dios te hizo a ti. Es por eso que estamos aprendiendo. Dios creó todo y me creó a mí. Vamos a decirlo juntos. Dios creó todo y me creó a mí. Dios, el creador de todo, te creó a ti y a mí. Dios es el que te hizo y te hizo con un propósito y un plan que es bueno, agradable y perfecto. Hay una historia verdadera en la biblia sobre cómo Dios creó todo y hay un versículo asombroso en la biblia sobre cómo Dios te creó. Podemos leer la historia de Dios haciendo todo en Génesis 1, 1 al 27. Eso está en el antiguo testamento de la biblia, el tiempo antes de que Jesús viviera. Mientras leemos la historia, escucha la parte en donde Dios hace algo. Tal vez escuches la palabra creó y eso significa hacer algo. Cada vez que escuches que Dios hizo algo, levanta tu mano. Vamos a leer la biblia. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas. Y el espíritu de Dios estaba en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios dijo que haya luz y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena. Luego separó la luz de la oscuridad. Dios llamó la luz día y la oscuridad noche. Y pasó la tarde, llegó la mañana y así se cumplió el primer día. ¿Qué hizo Dios el primer día? Hizo los cielos y la tierra. Hizo la luz y la oscuridad. Entonces Dios dijo que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios formó ese espacio para separar las aguas de la tierra de las aguas de los cielos. Y Dios llamó al espacio cielo. Y pasó la tarde y llegó la mañana y así se cumplió el segundo día. ¿Qué hizo Dios el segundo día? Creó el cielo. Entonces Dios dijo que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar para que aparezca la tierra seca. Y eso fue lo que sucedió. Dios llamó a lo seco tierra y las aguas mares. Y Dios vio que esto era bueno. Después Dios dijo que de la tierra brote vegetación. Toda clase de plantas con semillas y árboles quedan frutos con semillas. Y Dios vio que esto era bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana y así se cumplió el tercer día. ¿Qué hizo Dios el tercer día? Dios hizo los océanos y el mar y la tierra. Hizo las plantas y los árboles. Entonces Dios dijo que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche, que sean señales para que marquen las estaciones de los días, los años. Que esas luces en el cielo brillen sobre la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios hizo dos grandes luces. La más grande para que gobernara el día y la más pequeña para que gobernara la noche. También hizo las estrellas. Y Dios vio que esto era bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana y así se cumplió el cuarto día. ¿Qué hizo Dios el cuarto día? Dios hizo el sol, la luna y las estrellas. Entonces Dios dijo que las aguas se llenen de peces y de otras formas de vida. Que los cielos se llenen de aves de toda clase. Así que Dios creó grandes criaturas marinas y todos los seres vivientes que se mueven y se agitan en el agua. Y aves de todo tipo, cada uno produciendo crías de la misma especie. Y Dios vio que esto era bueno. Y pasó la tarde, llegó la mañana y así se cumplió el quinto día. ¿Qué hizo Dios el quinto día? Creó los peces y las aves. Entonces Dios dijo que la tierra produzca toda clase de animales. Que cada uno produzca crías de la misma especie. Animales domésticos, animales pequeños que corran por el suelo y animales salvajes. Y eso fue lo que sucedió. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. ¿Qué hizo Dios el sexto día? Hizo a los animales y los humanos. Recuerda, Dios creó todo y me creó a mí. Vamos a decirlo juntos. Dios creó todo y me creó a mí. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta historia de Dios creando todo? En cada parte de Dios creando todo, Él lo ve y dice que es bueno. Eso significa que Dios no comete errores cuando hace todo y Dios no comete errores cuando hace a los humanos. Tiene un plan asombroso y perfecto para nuestras vidas. Cuando lo hacemos al líder de nuestras vidas, sabemos que su plan es el mejor plan. Dios realmente te ama. Y Él dice que eres perfecto. Dios hizo todo desde el más pequeño grano de arena hasta las montañas más altas. Y Dios hizo cada uno de nosotros los humanos. Eso es tan asombroso, ¿no crees? Hay un versículo en la Biblia que habla sobre cómo Dios nos hizo a cada uno de nosotros. Dice esto. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Salmos 139, 13. Dios creó todo y me creó a mí. Vamos a decirlo juntos. Dios creó todo y me creó a mí. Cada parte de lo que somos se debe a que Dios nos hizo así. Deberíamos estar tan felices sabiendo eso. Podemos confiar en Dios y tener esperanza porque su plan para nuestras vidas es el mejor plan. Dios creó todo y me creó a mí. Vamos a decirlo juntos. Dios creó todo y me creó a mí. Tal vez quieras hacer a Dios el líder de tu vida. Puedes hacer eso conmigo ahorita mientras oramos. Junten sus manos, bajen su cabeza y oren conmigo. Querido Dios, te damos gracias por hacer todo y hacerme a mí. Gracias porque tienes un plan bueno para mi vida. Te pido que me guíes y me enseñes el mejor plan que tienes para mí. Y te pido que me ayudes a ser más y más como tú cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Si tomaste la decisión de hacer a Jesús el líder de tu vida, dile a un líder. Y recuerda, Dios creó todo y me creó a mí. Y Él tiene un plan para cada uno de nosotros que es tan, tan bueno. Vamos a practicar el versículo para memorizar de este mes juntos. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Romanos 12, 2. Vamos a decirlo otra vez. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Romanos 12, 2.